Bienvenidos a Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Hay una serie de bocadillos o cosas de comer de altísimo lujo por la forma en que se generan, por la forma en que se obtienen y porque son escasos. Ese es el caso del caviar, pero hoy vamos a hablar de foie gras o del hígado de pato o hígado de ganso. El asunto es este, mire, puede ser que sí sea un bocadillo exquisito, sí tiene una serie de particularidades que le permiten ubicarse como un alimento o como un bocadillo extraordinario. Pero es extraordinario porque para obtenerlo se ha sometido a un pato o a un ganso o a una oca, a un maltrato verdaderamente cruel. Al animal, al ave, se le encierra en una jaula pequeña y se le alimenta con una dosis abundante de maicena y grasa de cerdo, pero se le alimenta varias veces al día. Y si el ave ya no quiere comerla, le abren el pico, le introducen un tubo con embudo y por ahí le empujan la mezcla de maicena con grasa para que la meta a su organismo, la digiera y se le vaya directo al hígado. Pero eso, hacer eso con un pato es como si a un ser humano lo obligaran a comer 12 kilos diarios de fideos. Eso es lo que le ocurre a un pato o a un ganso cuando lo ceban para convertir su hígado en foie gras. Déjenme nada más hacerle un pequeño paréntesis. No es lo mismo paté de hígado que foie gras, porque el paté lleva un proceso de cocinamiento y condicionamiento. El foie gras es el hígado. El hígado que llega a crecer tanto que pesa ya cebado el pato hasta kilo y medio. Imagínese usted al pobre animal portando un hígado de kilo y medio. Debe ser muy doloroso para el pobre, pero bueno, no es mi papel, yo no pertenezco a una organización de protección de animales ni nada de eso. Pero sí me parece una crueldad inusitada hacerle eso a un animal, solamente para que unos cuantos puedan darse el lujo de comer un foie gras sin que bien a bien sepan cómo se originó este bocadillo. Porque además es muy caro. Esto solamente sirve para que se enriquezcan los listos que se dedican a cebar a los patos, para arrancarles el hígado ya cebado y ofrecerlo en las mesas más caras de los restaurantes más caros del mundo. No quiero sonar a fatalista, pero la verdad es que sí, sí me ha dolido saber cómo es que se hace, cómo es que se produce el foie gras. Sin embargo, yo no me meto con el libre albedrío de ustedes y si a ustedes les gusta el foie gras, disfrútenlo. Eso es todo por hoy amigos, muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Amigos estilócratas, para que pasen ustedes mejor la cuarentena, les vamos a enseñar a preparar unos guauzontles capeados. Lo haremos en solo un minuto. Necesitas guauzontles, límpialos y hiervelos. Agrega sal Cuando estén listos, pon un pedazo de queso fresco en medio y comprímelos. Enharínalos y capealos en huevo. Fríe y listo. Báñalos con salsa de tomate y tienes un alimento nutritivo y muy rico. Disfruten y buen provecho estilócratas. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infostilócratas arroba gmail punto com tomen nota.